La bienvenida a los esposos de esta noche maravillosa con dos familiares llegan a la recepción para desearles lo mejor del mundo en su noche de bodas que se siente el aplauso de la histeria muchas gracias por acompañarnos en este momento tan especial amigos que no había visto hace mucho tiempo pero también vinieron muchas gracias con mucho cariño y gracias por asistir a este momento tan bonito para los dos no queda sino agradecer y primero que todo agradecer a Dios porque nos tiene aquí reunidos yo creo que eso es lo más importante, espero que esta noche celebremos el amor el amor pues que hoy hemos formalizado ante Dios y el amor de cada uno de ustedes y de nuestra familia como dijo mi hija, primero agradecerle a Dios por brindarnos esta oportunidad de compartir estos eventos tan importantes para una familia que empieza y para unas familias que quedamos huérfanos de hijos hoy en día hoy me doy cuenta que el dicho que dicen que los hijos son prestados se convierte en realidad me da tristeza y al mismo tiempo mucha alegría de ver como esta nueva pareja inicia su nuevo ciclo la unión la unión en santo matrimonio de Daniela y Cristian nuestros adorables hijos la diferencia será que el amor que se acaban de jurar ante Dios y ante ustedes como testigos y cuando vengan los hijos serán aún más fuertes sabedores de que sus de que las exigencias económicas crecerán porque la educación los cuidados la crianza así lo exigen tendrán la fortaleza del amor que se les tiene a los hijos los volverá invencibles y les imprimirá un valor que ni ellos mismos sabían que lo tenían sean tolerantes comprensivos nunca olviden los detalles que los enamoraron cuando jóvenes trabajen para vivir no vivan para trabajar dedíquense el tiempo y por favor asegúrense que Dios esté siempre en su hogar sean felices en esta noche tan especial con mi señora esposa así le puedo decir mi señora esposa queremos compartir con ustedes un brindis brindando principalmente por por el amor por el amor que tenemos hacia nuestros seres queridos sobre todo hacia esa persona que de cierta manera nos aguanta nuestros defectos y nos ayuda a fortalecer nuestras cualidades brindemos por eso por el amor ¡Salud! que música Yo voy a contar una historia, resulta que pasa que hace 7 años yo envié una solicitud de Facebook, pero nunca pensé que le enviarían la solicitud al amor de mi vida, después de 7 años, qué alegría amor tener este anillo puesto en mi mano, haber jurado ante Dios un amor eterno, te prometo ser cada día mejor, cambiar mis defectos por virtudes, entender y cuidarte. Más o menos en enero, él me dijo una canción. Te encontré en madrugada, cuando menos lo esperaba, cuando no buscaba nada, te encontré. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, para qué tantas palabras, para qué. Yo que me pasaba noches, días, en que amores de mentira, entre besos de papel. Y yo que no creía en cuentos de hadas, y de princesas en cantar, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, aunque de la madrugada, siempre debería, para siempre recordé. Me corté de tu mirada, me quedé con tu sonrisa, si te vas, no existe nada, si te vas. Y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino, me encontré en el paraíso y me quedé. Para siempre te encontré. Ay, profe, gracias. Con todo gusto. Y el grupo también, ellos fueron mis cómplices. Ya que el amor, ya hay música ligera, nada nos diga, nada más queda. Las solteras, las solteras, muy bien entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Las solteras, muy bien entonces. ¡Tenemos moda! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¡Qué bueno! ¡Esa es la actitud! Pero déjalo vivir. Si vivimos casarnos, hemos encontrado en Dios muchas bendiciones. En lo laboral, en lo espiritual. Y yo quiero que estas personas se casen para eso. Para que fortalezcan su relación tan bonita que tienen. Y que Dios les traiga más bendiciones. No más hijos, pero sí bendiciones de amor. Bueno, ¡tada, tada, tada, tada! ¡Suspenso, suspenso! ¡Un bolígrafo suspenso! ¡No, mentira! Yo creo que ya todos caen a quien me refiero. ¡Y bien, el tesoro! ¡Adiós! ¡Mucho cariño! ¡Usted lo merece! ¿Tienes puesto una fecha, chavote? ¡No, mentira! ¿Te haría una fecha? ¡No, sí! Que me estaré avisando y... ¡No! ¡Estoy bien! ¡No, mentira, ya! ¡No, mentira! Que el león se fue, que viví la otra vez Te amo, te amo, te amo Te amo mayor, y ahora yo con ti Tengo que confesar, que tú me gustas un poco más Y también me traigo solo en tu mirar Que cuando te tengo, no me faltará Tengo razón para decirte Que el ángel de mi vida eres tú Y en tu corazón es fácil, yo puedo perderte Dile a tu adiós, que por favor, nunca me encuentro Esta noche está plasta para nosotros Y en tu corazón es acercarte a tus labios un poco Y para el culo, por favor, como te vi Esta noche se me pasará con un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y para el culo, por favor, como te vi Esta noche se me pasará con un suspiro ¡Gracias! 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 mi cariñito, un tanto sé como también suébame, suébame si me quieres aprobar, aquí te vas a quedar y quiero saber para mi opinión, quiero venar en tu corazón quiero llenar el indicador, y me la prueba me somos el disco ball, lo mejor para ustedes ¡Sí! ¡Sí!